En Reinicia y Fluye, hoy te queremos inspirar con el emprendimiento de Yossi de León, un camino nuevo en las redes de mercadeo. ¿Listos? ¡Reiniciemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Reinicia y Fluye. Yo soy Isa Rodríguez y el día de hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada de lujo. Es mi amiga la señora Yossi de León y ella tiene una historia muy inspiradora de emprendimiento y donde nos va a platicar su camino y me inspira a mí mucho la historia de Yossi desde que yo la escuché por primera vez un poquito de su historia porque muchas veces la gente piensa que llegando a cierta edad ya no hay mucho que hacer, ya no puede uno aventarse a emprender y Yossi nos va a platicar y nos va a comprobar con su historia personal de que claro que no, siempre hay oportunidad y no hay límites sino solo los que tú te pones. Así que quédate a ver esta entrevista y voy a darle la bienvenida a mi amiga Yossi. Yossi, un placer. Gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Isa? Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y de compartir un poquito de mi historia. Espero que les inspire, que les ayude. Y pues bueno, mi nombre es Yossi de León, soy de Tamaulipas, tengo 63 años. ¿Qué más? Pues hoy por hoy estoy aquí en Young Living, una empresa que me ha dado mucho. Les voy a ir platicando, ¿verdad? Yo anteriormente estuve en otros emprendimientos y estoy aquí hoy por hoy porque es una de las empresas que me ha cautivado más, ¿verdad? Que me ha dado lo que yo necesito. Qué bueno, Yossi, sí. Quiero platicar a la gente que no ha escuchado de Young Living aquí en este canal, en mi canal de YouTube. Voy a estar entrevistando varias personas que son amigas mías, que son compañeras. Yo también estoy en ese multinivel y los multiniveles o las redes de mercadeo, la verdad, amigos, hoy en día se ha vuelto como muy popular, se ha vuelto una oportunidad muy, muy grande para que las personas de cualquier edad, de cualquier historial de carrera o personas sin carrera. La verdad es que aquí no hay límites para poder emprender en un multinivel o en una empresa de redes de mercadeo como es más bien conocida. Yossi está en la compañía de Young Living que es de aceites esenciales y pues le ha ido súper bien. Pero te quiero preguntar poquito antes, Yossi, ¿qué hacías antes de tu emprendimiento con Young Living? Una historia cortita que nos quieras platicar. ¿Qué estabas haciendo tú antes de toparte con esta empresa? Mira, Isa, yo empecé mi carrera laboral, la empecé a los 15 años en banco. Yo fui banquera durante 15 años. Yo nada más llegué a esta preparatoria. No tengo una carrera en sí. Nada más estudié prepa. En el banco, ahí empecé mi carrera porque empecé como cajera. Llegué a contador de oficina matriz. Estaba en Tamaulipas. Llegué acá a Monterrey. Entonces me fue muy bien en mi carrera de banquera, de banco. Nace mi hija. Yo nada más tengo una hija. Nace mi hija y yo no creía mucho en eso de las guarderías. Entonces me salí para cuidar a mi hija y yo no sabía qué más iba a hacer. Yo nada más había sido banquera. Entonces llega un primo y me dice oye, ¿no quieres vender seguros? Le digo, no, hombre, pues yo no sé vender. Yo no sé vender nada. Yo no vendo. ¿Verdad? Y dice, vamos. Fui a la entrevista. Me entrevistó la persona. Y me dijo, le dije, pues mire, yo no sé vender, pero si usted me enseña, yo aprende. Y empecé. Me fue muy bien. Es una compañía de seguros aquí en Monterrey. Muy prestigiosa. Excelente, excelente que me fue en esa empresa. Ganaba premios, ganaba reconocimientos, viajes, todo. Excelente. Ahí me di cuenta que sí sé vender. Que sí sabes vender. Eso te iba a decir. ¿Cómo que no sabes vender? Sí, sí. No, de hecho, fíjate que fue un descubrimiento para mí el ver que tenía esa habilidad. O sea, que tenía ese don tal vez. Entonces eso como que me dio mucha seguridad. Claro. Me dio mucha seguridad. ¿Cuánto tiempo duraste ahí, Josie, en la empresa de seguros? Pues, ¿qué te diré? ¿Cómo unos cuatro años? Ya después de ahí me entró la cosita. Me fui a Estados Unidos. Mi niña tenía cuatro años. Me la llevé a Wala, Wala, un pueblito que es en el estado de Washington. Ahí me puse a trabajar en una empacadora. No sé, o sea, yo soy muy así como que me quiero mover. Y en ese tiempo estaba más joven. Nos fuimos ahí. Me fue también muy bien. Pues, conocí lo que era la... Estaba en American Fine Food. Este, conseguí un permiso de trabajo. Estuvo muy bien, ¿verdad? Después me fui otro año a Houston. Luego me regreso a Monterrey. He hecho de todo, Isa. De todo. He estado en... También tuve mi estética. ¡Guau! La trabajé tres, cuatro años. Me fue excelente con mi estética. De todo, de todo hecho, ¿verdad? ¿La estética también la tuviste en Estados Unidos? No, aquí en Monterrey. No, aquí en Monterrey. Ahí en mi casa adapté todo. Haz de cuenta que yo como que digo, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Había una iglesia muy grande enfrente. Entonces dije, bueno, pues de aquí soy. Me puse... Me puse mi sala comedor, la hice en negocio, la adecué. O sea, me fue muy bien, la verdad. La verdad que este... Estuve muy contenta con ese negocio de la estética. Me fue muy bien. Este, después que... Bueno, es que he hecho de todo, Isa. También vendí... De veras, de veras. O sea, he hecho de todo. Pero el último trabajo que tuve fue de... También es un multinivel. Vendía joyería. Me iba bien, con las joyas de muy buena calidad, de aquí de México, la empresa. Estaba muy contenta, estaba muy contenta en esa empresa. Y de ahí me mantenía. O sea, de ahí pues salía para todos mis gastos. Pero mi hija, yo nada más tengo una hija, ella se fue a vivir a Estados Unidos. Y le dije, yo me voy con ustedes. ¿En qué año fue? Yo sí... En el 2014. ¿En el 2014? En el 2014, sí. Mi hija, este, a su esposo le ofrecen un trabajo en Estados Unidos. Ellos se fueron con visa de trabajo. Y pues yo dije, no. Yo me voy, como vivíamos juntas, o sea, teníamos las casas pegadas. O sea, vivíamos yo en mi casa y ella estaba al lado. Tengo tres nietos. Y en ese tiempo, pues, estaban chiquitos. Tenían uno, tres y cinco, algo así. O sea, estaban bien pequeñitos. Yo no me quería perder esas vivencias con mis nietos. Entonces, me fui. Vendí todo lo que tenía. Dejé mi casa porque no la quise vender. Me voy a Estados Unidos con ellos. Y, este, después de tres años de estar allá, que también empecé a vender. Porque te digo que soy muy, así como que me gustan las ventas. No tenía como papeles para empezar a trabajar. Pues me puse a hacer pasteles y enchiladas. Es una de mis, es una de mis, este, de mis dones. Así de que como que me salen muy ricas. Total, vendía mucho, me iba muy bien. Pero sentía como que no era lo mío, ¿verdad? Lo hice porque, pues, quería tener un entrada de dinero. Oye, yo sí. Pues, qué admirable todo lo que me cuentas. O sea, has hecho un montón de cosas. Y, para mí, esta es la descripción exacta de una mujer emprendedora. Y, sobre todo, ¿sabes qué? Que toma acción. Que no le da miedo las cosas. Sí. Y que se va acoplando a las circunstancias. Entonces, la verdad que sí. Qué padre. Oye, Josie, ¿y qué, este, hubo algo como que te motivó a emprender en esto de Young Living? O sea, después de todas las experiencias que ya habías tenido. Y luego llega esta empresa que es, este, multinivel. Dices que ya habías estado en la de la joyería. Pero, ¿qué, qué, qué pasa en ese Inter? ¿Hay alguna situación especial? ¿O te diste la oportunidad nada más a ver si me va bien? ¿O qué sucedió? No, mira, cuando ya estábamos allá. Nos fuimos a New Jersey. Este, yo no me sentía a gusto haciendo eso. Sí, sí, sí lo disfrutabas y todo. Pero yo sentía como que quería hacer algo más. Como que estaba acostumbrada a otro tipo de ingreso. Yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Entonces, me metí, conseguí trabajo de nanny en una casa. Nunca lo había hecho, ¿verdad? Yo decía, a mi edad, pues, como que no se puede. Este, pero dije, bueno, va. También me pasó lo mismo que de seguro. Llegué a esa casa. Me dice la señora, ¿qué sabe hacer? Le digo, nada. De la casa, no sé nada. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué está aquí? Le digo, pues, porque necesito el trabajo. Y lo que usted me enseña, yo lo aprendo. Ella me capacitó una semana. Y ya estaba lista. Empezamos, lo que tú quieras. Ahí, conocí los aceites esenciales. Ahí, en la casa. En esa casa, sí. Esa persona tenía todo de John Living. Consumía mucho Ninja Red. Consumía todo. Había difusores por todos lados. Entonces, ahí ella me empezó. Por ejemplo, que si me dolía el estómago, pues, mira, tómate esto. Y así me empezó a involucrar en el mundo de los aceites. Yo nunca había tenido contacto con nada de aceites. O sea, yo no conocía nada de aceites. Entonces, quiero que sepas que como que fue una conexión inmediata a los aceites. Y yo, me encantó. Pues, me inscribí, ¿verdad? En ese tiempo busqué. Yo estoy en un grupo muy grande que se llama Mexicanas en el Mundo. Ahí contacté a Susy. Y, pues, por medio de Susy yo me inscribo. Sí, fíjate que yo también la encontré ahí. Yo sí, yo también estoy en Mexicana. Bueno, yo vivo ahorita en Texas. Pero me ha tocado viajar por varios estados en Estados Unidos. Y un buen día una amiga mía me invitó a ese grupo. Estaba viviendo en Albuquerque. Y también ahí yo vi a Susy. Susy Armstrong es nuestra líder en el multinivel de Young Living. Y es una persona que nos ha hecho crecer muchísimo. Que pronto la verán por acá. Entonces, ¿en qué año fue que te la encuentras tú, a Susy, que te inscribes con ella? Bueno, mira, pasaron tres años de cuando llegamos allá. Llegamos en el 2014. En el 2017, que estoy todavía, el mes pasado estuve festejando mis cuatro años en la empresa. Sí, entonces, un 29 de abril del 2017 me inscribo. Y haz de cuenta que para mí era como un descubrimiento. Ay, qué emoción. Y quería probar todos los aceites. Quería hacer todo. Empecé a hacer recetas para mí, ¿verdad? En ese tiempo yo tenía una salud, pues, mal, ¿verdad? O sea, estaba mal de cosas de mi estómago. Tenía muchos problemas, ¿verdad? Entonces, empiezo con ese estilo de vida. Y yo me sorprendí de lo rápido que actúan. Y de lo rápido que a mí me empezaron a cambiar. Entonces, yo, pues, ya con eso, entonces, pues, yo empecé a compartir. Yo, de veras, que ni me imaginaba que iba a ser el negocio. Entonces, para mí no era como que la idea. No me inscribí por eso. Me inscribí porque me gustaron los aceites, porque sabía que iba a tener salud ahí. Me iba a curar. Te estaban sirviendo, sí, para ti. Exacto. Me iban a ayudar para mí, ¿verdad? Entonces, empecé con eso. Y te digo, a la primera persona que le compartí, pues, fue a mi hija, que era con la que yo estaba allá. No teníamos mucha gente conocida en New Jersey. Pero ella luego, luego, se empezó a relacionar con un grupo como de 10 personas que sus esposos también eran de Monterrey. Entonces, hice una comunidad muy bonita. Y, pues, yo ahí siempre estaba con ella, ¿verdad? Después, yo ya me hice mis amistades. Iba a una iglesia allá. Conocí personas, amigas, que a todas las inscribí. Yo empecé inscribiendo, inscribiendo gente, porque les contaba mi testimonio, porque les ayudaba. Entonces, llegó un momento, Isa, en que yo dije, ya gané mi primer cheque. ¡Guau! En mayo, en mayo, yo recibí un cheque de 61.97, porque me inscribí allá, lo recibí en dólares. Ok. Pero fue tanto así, tan rápido, siento yo mi crecimiento, que dije, no puedo tener mi cuenta aquí, porque yo no tenía IP number, no tenía nada de ella, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, ok, cambio mi cuenta, la cambié a México. Y así ya me sentía yo más tranquila. Empecé lo mismo, a trabajar, a trabajar. Cuando llega mi plata, así como que me sorprendí. Bueno, mi rango. Déjame decirte un poquito, Josie. Para la gente que no conoce los niveles, no te preocupes. Entonces, en este caso, aquí en Young Living, hay nueve rangos que va uno alcanzando. ¿Y cómo funciona esto? Son productos de excelente calidad, de la mejor calidad, para apoyo a la salud y al bienestar de las familias. Y es sencillo realmente de compartir y de crecer en esta empresa, porque como dice Josie, como ella lo inició sin querer, nada más recomendando lo que a ella le estaba funcionando, así es como se forma. Entonces, se van invitando varias personas y eso pues te da un crecimiento dentro de la empresa y un cierto estatus o el alcanzar estos rangos. Acá hay nueve rangos. Y Josie mencionó ahorita la plata, que viene siendo el cuarto rango, que es ahí, podríamos decir, un poquito la mitad del camino o la fundación. O sea, a lo mejor llegar a plata es como la parte más difícil, porque mucha gente antes de eso desiste, entra, aprueba, intenta y se va. Y pues Josie llegó a este rango muy rápido, como nos dice, y creció mucho su equipo. Entonces, eso está padrísimo. ¿Sabes qué me llama la atención también, Josie? Que muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué tengo que estudiar para poder hacerlo? ¿O cómo me tengo que preparar para poder hacerlo? ¿Tú hiciste algo en específico o simplemente fuiste fluyendo así como comenzaste al recomendarlo y demás? Pues mira, para mí llegar a ese rango fue como que una sorpresa para mí de decir, ¿qué hice? O sea, para llegar, yo nada más compartía, yo nada más estaba compartiendo, le hablaba. Eso sí, yo me acuerdo, en ese tiempo mi trabajo era de 10 horas, ahí donde yo trabajaba. Entonces, después de esas 10 horas, pues yo me ponía a hacer llamadas, a contactar, y pues se fue dando, ¿verdad? Fue fluyendo, se inscribió mucha gente, la verdad. Llegó a ese rango y digo, ¿y ahora? O sea, como que ya me empezó a dar como miedo, pero miedo en el sentido de que dije, pues ya es más responsabilidad, ¿verdad? Ya tengo un equipo, ya tengo que, pues hacer otras cosas. Yo nada más era compartir y así, sí les daba seguimiento porque les hablaba y oye, mira, vamos a hacer, sí estaba muy pegada con el equipo, ¿verdad? Pero no era algo así que yo tuviera estructurado. Ya ahorita, por ejemplo, pues ya tengo mi estructura, ya hacemos esto, ya hacemos lo otro. Pero en un principio, pues nada más era ir compartiendo, ¿verdad? Este negocio es mucho de compartir, de compartir lo que a ti te ha beneficiado, ¿verdad? Y me encanta, me encanta esta empresa porque aquí compartimos salud, compartimos bienestar, compartimos una libertad financiera, que eso es bien importante. Oye, cuéntales a nuestra audiencia, porque yo que te sigo en tus redes sociales y veo todo lo bonito que haces, te he visto viajar mucho últimamente. Bueno, pararon un poco los viajes, pero antes de que llegara la pandemia y tal, yo vi que te ganaste varios premios de viajes y retiros. Y por lo que me platicabas al inicio, a ti te gusta mucho moverte, no estar en un solo lugar. Entonces, como que te cayó como anillo al dedo este proyecto, porque te han llevado a viajar también, ¿a dónde has ido? Sí, pues mira, mi primer viaje fue a Utah, me gané en plata, cada que llegas a un rango a partir de plata, pues te vas ganando los retiros de la compañía. Yo mi primer viaje fue a Utah, conocer las granjas, de la lavanda, convivir con personas maravillosas, todos hablando el mismo idioma, ¿verdad? De los aceites, es algo increíble. Ahí conocí, pues muchas personas, muchas personas maravillosas, que es algo que no sé, a lo mejor no lo encuentras en otro lado, no sé. Ahí conocí a Susy, por fin, porque no la conocía. O sea, empecé a conocer muchas personas que hoy por hoy, pues ya son mis amigas, son como mi familia de esta empresa. También en noviembre yo estaba en Las Vegas, porque después, ya después, ya que llegué al rango que estoy ahorita, me moví a Las Vegas. Yo cuando estaba allá, o sea, seguía trabajando, ¿verdad? En mis tiempos, no hacía muchos videos, porque pues no, como que no tenía el tiempo para mí, ni la casa disponible, como decir, ¿verdad? Entonces, como podía, yo hacía videos, yo hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, me cambio de otra, me voy con otra persona, y esa persona ya la conocía a sus papás desde que estábamos en la secundaria. Eran como alguien muy conocido para mí. Con ella tenía mucha confianza, también le inscribía, inscribía a toda la familia de ella, porque ella estaba en otra compañía. Dice, pero es que la otra compañía, pues los aceites, dice que tienes que tener cuidado, que no los puedes ingerir, que no puedes hacer esto. Y pues ya cuando yo le planteo todo, estaba fascinada. Dice, no, inscríbanme. Se inscribió ella, el esposo, todo el mundo ahí. Entonces, pues es bien padre, porque vas compartiendo lo que a ti te gusta y te apasiona. Y a esa persona yo le dije, ¿sabes qué? Llegando a mi siguiente rango, pues me voy a ir, porque ya no creo poder. Yo ya sentía como que estaba descuidando algo que me gusta más hacer, que me apasionaba mucho. Entonces, llego al rango de oro, que es el siguiente rango, y le dije a la chica, ¿sabes qué? Yo me voy. ¿En qué año llegaste yo, sí, a oro? Ay, Dios. Pues yo creo que fue el año pasado. Ahorita no tengo el dato, pero sí. Llegué a oro en, espérame, en julio. En julio del año pasado, de 2020. Ajá. Sí, sí llegué. Y este, julio, en junio, julio, septiembre, octubre. Pues mira, llegué a oro y le dije a la chica, ya me voy. Ella me ofrecía, trabájame medio tiempo y lo demás te lo dedicas, te sigo pagando lo mismo. Le dije, es que no es, o sea, siento que ya, yo ya me puse una meta. Yo dije, voy a hacer esto y pues lo voy a hacer. Entonces me voy, me voy a Las Vegas, porque pues ahí estaba mi hija. Llegué a Las Vegas y en cuatro meses saqué el siguiente ramo, que es el platino. Fíjate, ya enfocada. Ya enfocada. Proyecto al 100%. Así es, ya enfocada, dije, bueno, pues va. Se dio, o sea, pues, ¿qué te digo? Bien feliz, bien contenta. Estaba yo en Las Vegas. Yo, mi idea era vivir allá. O sea, a mí me, yo amo Estados Unidos. Mi idea era vivir allá. Dije, ok, renté un departamento cerca de mi hija, pues, para estar juntas, pero no ahí con ella, ¿verdad? Y, este, entonces me invitan, John Living, a unos campamentos que me gané. Me gané el campamento de platas y el campamento de oros. Ok. Y, está, al principio no sabía ni por qué me lo había ganado. Ya después me dice, ya después me dice el director, dice, es que te lo ganaste porque nunca bajaste el rango. Siempre mantuviste tus rangos, entonces nunca bajaste de plata, nunca bajaste de oro. Y, pues, esos son los campamentos que se hacen, aparte de los viajes que te ganas, por ir llegando al rango. Por ejemplo, en rango de oro llega, tienes tu viaje a Spokane, Washington, ya me lo gané. Y luego el de Ecuador, que también. Entonces, te digo, la compañía te está siempre apapachando, premiando, dándote como que así la motivación para que sigas adelante. Oye, yo sí, y en este trabajo me da la impresión, verdad, ahorita tú nos vas a decir, me da la impresión que de todo lo que tú has hecho en tu vida, como que es el que más te ha gustado o el que más has disfrutado. ¿Me estoy equivocando? No, no, no. De hecho, de hecho te digo, pues, yo según yo nada más era banquera, ¿verdad? Y ya después dije, no, pues, seguros. Y yo cuando estaba en seguros, dije, si vendo seguros, puedo vender lo que sea. Porque es algo que no estás viendo físicamente. Entonces, como que de ahí dije, no, pues, sí, sí me gustan las ventas y esto, ¿verdad? Entonces, ahorita en Young Living, no, hombre, ¿qué te digo? Cuando yo empecé ya en plata, antes de plata empecé, hice un ambition board. Yo me guío mucho por la visión, o sea, por ver lo que yo quiero hacer. Ya empezaba yo a hacer mis proyectos de decir, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, ahí yo visualicé la plata. Y siempre se me ha dado antes de lo que yo la tengo ahí visualizada. ¡Wow! Entonces, eso, pues, no sé, me gusta, lo practico mucho, lo recomiendo mucho con mi equipo, ¿verdad? Y este, ah, te digo, cuando estaba en Las Vegas, yo no quería venir a México. No tenía ni idea, no quería vaya a venir. No tenía ni idea, sino que me hablan que me había ganado el retiro de platas y me había ganado el retiro de oros. El de oros... El campamento, ¿verdad? El campamento, perdóname. El campamento fui en diciembre, en noviembre. En noviembre. En la Ribera Maya. Y luego en diciembre fue en Ixtapa. ¡Wow! Entonces, ya dije, no, pues, tengo que viajar porque, pues, como mi cuenta la tengo en México, pues, yo, todo te pagan, pues, sale mi vuelo de aquí. Llego aquí a Monterrey, rento un Airbnb porque mi casa la tenía rentada. Y ahí, cuando renté, como que se me abrió así como que el panorama. Dije, ¡ay, pues, qué padre! Yo puedo tener mi DEPA, compro un departamento, ¿verdad? Entonces, este, pues, bueno, vendí mi casa, me moví a moverla. En, haz de cuenta, en noviembre la anuncié. En diciembre me dijeron, te la separo y en enero se vendió. Se hicieron todo rápido. O sea, todo fluyó, ¿verdad? Todo fluyó, sí, porque, pues, yo siento que cuando es de Dios las cosas caminan rápido, ¿verdad? Entonces, pues, se fue dando ahorita, ya el miércoles, ya firmó las escrituras de mi nueva casa. Y, pues, gracias a John Living, a la empresa en la que estoy, pude comprar una casa del doble de lo que vendí la mía, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, este, sí, es una de las cosas que nos da esta empresa, ¿verdad? Nos da libertad de tiempo, nos da libertad financiera, este, nos permite, pues, soñar. A lo mejor a veces ya tenemos esos sueños ahí olvidados, dicen, no, yo ya no puedo, este, pero te digo una cosa, la edad no es una limitante, ¿verdad? El que no tengas carrera no es una limitante, pues, aquí estoy, que no tengo carrera. Y, este, entonces, pues, yo siento que cuando quieres, pues, todo se puede, ¿verdad? Todo se puede. Y, hablando de eso, porque sé que vas para allá, me gustaría que nos compartieras algunos consejos para alguien que quiere emprender y que no se anima, que tiene todavía muchos miedos, pero tiene ganas de hacer algún emprendimiento, llámese como tú, las redes de mercadeo o el multinivel que, por lo que veo, te ha ido de maravilla y es muy recomendado, como lo dices tú, o llámese algún otro emprendimiento de algún producto que quieran sacar o lo que sea que tengan, que siempre hayan tenido el sueño, ¿qué tips o consejos le darías tú a una persona que quiere comenzar a emprender? Pues, mira, lo primero sería, este, que vieran cuál es el don que ellos tienen o el talento que ellos tienen, ¿verdad? Porque muchas veces dices tú, bueno, pues, yo soy buena, este, pues, no sé, cortando el pelo, vaya, o soy buena, este, en la cocina, soy buena, en lo que seas buena, este, pues, por ahí empieza, empieza a pensar de qué manera puedes crecer. Por ejemplo, aquí, aquí, en este, en este negocio, por ejemplo, una limitante para mí podría haber sido, pues, no, es que ya no tengo la edad, no sé nada de redes, ¿verdad? Yo, yo, este, en este tiempo he aprendido, yo no sabía usar Instagram, no sabía usar, pues, casi nada, más que Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Pero empiezas y empiezas y es un crecimiento personal que te da, en este caso, la empresa, y, pues, vas descubriendo y te vas, este, pues, como quien dice, emocionando de saber que puedes crecer a nivel personal. Da mucho crecimiento a nivel personal. Ahorita, por ejemplo, yo estoy en varios cursos de liderazgo que no los hubiera podido pagar si no estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, pues, sí, que, que la gente que quiere emprender, este, pues, que, que se aviente, que lo haga, que no, que no vea las limitantes que puede haber, porque obstáculos siempre va a haber, pero siempre tenemos que ver el cómo sí sacar eso, cómo sí hacerlo, cómo sí aventarnos. O sea, el miedo, el miedo, pues, nada más nos paraliza, nada más nos, nos pone así, yo, yo no sabía hacer videos, yo no sabía hacer muchas cosas. Entonces, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, de verdad. Hay que tomar acción, Yossi, ¿verdad? No quedarnos de que yo tengo ganas de hacer algo y nada más hay que dar una idea. O sea, algo que dijiste, Yossi, que me, que me gustó mucho, me llamó mucho la atención y es muy cierto que funciona, porque tú lo acabas de decir, es poner tus metas en un papel, en esos cuadros de visión para que los estés viendo todos los días y entonces vayas por ellos. Porque si tú dices, ay, pues, yo sueño con viajar a tal parte, pero nada más así y no lo, no trabajas cada día para lograrlo, pues, quizá nunca vayas a ese lugar, ¿verdad? Es importante, este, ponerlo por escrito, ponerlo con gráficas para que tú mismo te vayas estimulando día con día y hagas esas actividades que te van a llevar a alcanzar esa meta, ¿cierto? Así es, así es. Sí, porque cuando empezamos a decretar las cosas, pues, así como que se van dando, ¿verdad? Porque si tú dices, no, es que yo no puedo, pues, eso ya te lo pescó el universo, lo que sea, y nunca vas a poder, nunca vas a poder seguir adelante porque ya tienes una limitante ahí, ¿verdad? Este, de veras que, que este, lo que sea, lo que sea que quieran emprender, pues, háganlo, pónganse en manos de Dios o en manos de quien ustedes más crean y pídanlo, pídanlo con fe, dicen que al que cree todo le es posible. Entonces, pues, echarle ganas en lo que sea. Hay que tratar de ser excelente en lo que hagamos. Y tratar porque, pues, tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Yo, pues, no era así como soy ahorita, siempre tenía miedo, siempre decía, no, es que, porque sí había hecho otras cosas, pero no esto, ¿verdad? Entonces, esto, pues, me ha hecho hacer muchas cosas que no hacía. Sí. Y que me da, y que estoy feliz de hacerlo. Una de las cosas que, que disfruto mucho, Isaac, es, es mi libertad de tiempo. Claro. De veras. Cuando estaba allá, yo decía, diez horas, híjole, diez horas, y lo disfrutaba. De veras que yo allá dejé, dejé personas, una familia maravillosa que, que hoy por hoy me hablan y me hacen Zoom y esto y lo otro. O sea, dejé la puerta abierta, ¿verdad? Sí. Este, fue, fue una experiencia muy bonita. A la mejor veces Dios nos, nos pasa por procesos para enseñarnos de humildad, para enseñarnos de fortaleza, para enseñarnos, para darnos sabiduría en lo, en lo, en lo que sigue, ¿verdad? Porque si, si Él nos va a dar algo, pues, nos tiene que enseñar. Exacto. Porque a lo mejor yo, yo ahorita estuviera aquí y dijera, ay no, o sea, que, que me creyera o que fueras, no, Dios, Dios nos va acomodando las cosas. Bien bonito. Sí, yo sí. Oye, estoy segura que esa familia con la que tú estuviste está, pero más que feliz de verte. ¿Cómo estás ahorita tú? Brillando todavía más, porque estás muy contenta. Y te veo, de verdad, muy plena, yo sí, muy feliz, con ganas de seguir aprendiendo. O sea, me, me, de verdad que me llama mucho la atención que ahorita mencionas. Estoy aprendiendo de Instagram y de otras cosas reales. De todo. De verdad que ya dice, ay no, yo no le entiendo, yo no soy buena para esto. Y tú dices, estoy aprendiendo y estoy en un curso. O sea, de verdad es que es de admirarse, te felicito mucho. Oye, pues, si yo aprendo esto de mis nietas. En una ocasión le dije a mi nieta, a Chelsea, la más grande, le dije, mija, ayúdame, vamos a hacer un video, le digo. Porque cuando yo estaba con ellas, quería hacer recetitas con ellas. De hecho, tengo muchos videos donde estoy con ellas. Y luego le dije, ándale mami, vamos a grabar un video, video, tita. No, vamos a grabar un live. Ya no se usan los videos, tiene que ser en live. Y te, y, o sea, ellas, cállate, pues, son mis maestras también. Oye, qué padre, sí, disfrutarlo con sus nietas, qué requiere un regalo. No, hombre, de veras que, que, que es algo, algo, este, increíble poder vivirlo. Te digo, ahorita no quería estar en Monterrey. Tres veces intenté venirme, decir, no, ya lloraba. Y me ponía llorando de que no, es que yo no quiero estar aquí, no, mi lugar no es ese, no, no sé. Pero ahorita, si tú me preguntas, estoy feliz, me siento tranquila, disfruto desde que abro mis ojos, disfruto mi tranquilidad, disfruto lo que como, como cocino, que si quiero ir a comprar, compro, si no, X, no, todo, todo. De veras que, que llegar a esta edad y, y sentirme así, pues, es una bendición, de veras. Sí, es una bendición. Y yo las invito a todas las personas que quieran, que no importa la edad, porque, ¿sabes que yo tengo, una de las cosas que yo le pedí a Dios, es que yo quiero ayudar a la gente de cuarenta y más? Ok. O sea, es mi, mi organización, se llama Bendecidas para Bendecir. Ok. Porque yo quiero ayudar a las personas, pues, a que revivan esos sueños, ¿verdad? Este, yo siempre, siempre me ha gustado como que dar, ayudar, pero pues había un tiempo que decía, pues, Dios mío, no tengo ni para mí, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo voy a impartir? ¿Verdad? O sea, entonces, pues, es, es bien padre que ahora digo, bueno, puedo, puedo ayudar, puedo, puedo dar, puedo compartir de lo que, de lo que Dios me ha dado. Para mí es bien importante que, que cuando uno extiende sus manos para recibir, pues, también así dar, o sea, tenemos que dar para que fluya, para que fluya la bendición, para que fluya el dinero, para que fluya todo, ¿verdad? Y para que alcance a más personas, que no solamente a mí, sino que le alcance a más personas, a más familias. Sí, así es. Oye, ahorita que mencionas, este, tu grupo Bendecidas para Bendecir, ¿dónde, dónde te pueden localizar en redes sociales? ¿Así se llama tu grupo o es una familia? Sí, estoy en, estoy en, estoy como Josie de León en Instagram. Ajá. Y, y en Facebook estoy como de León, Josie, de León pegado, Josie, sí. Ok. Este, sí, ahí por, por Instagram, ahorita te digo, pues, apenas estoy en ese proceso de estar, ya la he intentado de una manera, pero, pues, estamos en, en eso, ¿verdad? Ok. Estamos, este, damos, damos, pues, como quieras, Zoom. Yo me apoyo mucho con mi hija. ¿Con tu hija? Sí, porque mi hija también, pues, ya, ya va en el rango de oro, ya estamos juntas, vamos a, a, a irnos a, si Dios quiere, escoquen juntas. Nos fuimos juntas al retiro de platas. Entonces, es bien, bien, este, ¿cómo te diré? Bien gratificante, porque, pues, ella ya está casada, y, pues, esos son los tiempos que yo puedo compartir, así, con ella, ella y yo, juntas. Juntas y, sí, 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 o sea, qué padre también que este tipo de proyectos te dé esa oportunidad de trabajar, pues, con tu hija. Sí, sí. A lo mejor, yo, por ejemplo, en mi equipo tengo a mi hermana, también eso es algo que me gustó mucho. Entonces, se me hace bien, bien padre. Yo voy a dejar aquí, anotado en el video, este, tu contacto, Jossi, para que la gente que quiera, este, seguirte en tus redes sociales lo haga. Pues, te agradezco mucho tu, tu tiempo. Lo que, lo que se les ofrezca, lo que, lo que yo pueda ayudar, pues, aquí estamos. Digo, mis, mis consejos tal vez son simples, pero, pero nunca, nunca abandones tus sueños. Siempre, siempre es bueno retomar ese sueño que tenemos, ese sueño que pensamos. No, es que ya no se puede. Sí se puede. Siempre se puede. Siempre se puede, este, volver a revivir esos sueños, volver a luchar por lo que uno quiere, volver a, a darle a la familia, ¿verdad? Este, pues, todos esos tiempos de calidad de vida. Entonces, es bien bonito, es bien bonito. Los invito a que, que revivan eso. Sí, claro que sí. Jossi, te agradezco muchísimo tu tiempo, el, habernos regalado, este, y platicado tu historia. También quiero decirte que, este, el que tus nietos tengan la oportunidad de verte así en acción, cómo, cómo estás, este, trabajando, te sigues preparando, cómo estás brillando. Y junto con tu hija, y que ellos también son parte de este proyecto para ti, pues, están inspirándose, y estoy segura que se sienten los más orgullosos, ¿verdad? De ti. Te felicito mucho, ya sabes que te admiro, yo te sigo de cerquita a los pasos, he aprendido mucho de ti también, y te agradezco por estar acá. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado en esta entrevista con mi querida amiga Jossi de León. Síganla en sus redes sociales, y como ella nos dijo, hay que sacar esos sueños del cajón, hay que ponerlos por escrito, hay que pegarlos ahí en el refrio, donde sea que más vas al día, para que los veas, para que trabajes por ellos, porque, ¿qué crees? Tú también puedes emprender. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Susa, por tu tiempo, y porque eres una de las personas maravillosas que he conocido en este emprendimiento. Muchas gracias, muchas bendiciones para tu vida. Gracias, Jossi, un beso. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en la siguiente entrevista de Renicia y Fluja. Gracias. Bye. Bye. Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete, y enciende la campanita para que te enteres de los nuevos videos. Gracias. Gracias.